Si tienes encadenado a su corazón la tierra, de tu indiferencia misionero yo soy No te apasó como cantaba la noche, no te apasó como cantaba la noche Soy presa de sus caprichos de fuego, el amor le atrapa, conquista mi alma sin tener compasión Dale porque... pero vos estás dudando pues La mía acaba con que... Arisca como ninguna de sus corazones se llama, como un picapló revoloteando catamar... Quiero que mi voz, el río cruce sin nada, a poder volver, volverme a catarcar. Gordo, no tomes mucho. Quiero que mi voz, sin paraderos, a ganar, en mi corazón, un muerto libre es para amar. Soy de aquel lugar, donde está el cielo es rogado, pero no voy a catarcar. Quiero que mi voz, el río cruce sin nada, a poder volver. Pucha, no se la saben, pues, el zancudo. Canta, pues, para la cámara, pues, el zancudo. Donde está el cielo es rogado. ¡Robado! ¡Vamos! 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 ¡Pruébalo, trago, pues! ¡Los trago! ¡Vamos, chau! Gracias.